Jisupro Gamer Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal Yo soy Jisupro Gamer Vamos a iniciar la partidita Del día, continuando con la serie Subiendo a Gran Maestro, usando cosas De color azul, espero que El color azul, pues me de Buena suerte, crack Eso digo yo, estamos cayendo ya Rápidamente, no veo absolutamente Ah si veo gente wey Vamos a morir, si veo, pensé que no había nadie A la bestia, ok Tengo por aquí una AN94, uy cayó Alguien cerca mío, mira por ahí también cayó Otro, ok, le vamos a rushear Este primero Ok, ah Tenía ganchito wey Ok, vamos a rushearle Al otro tipo que cayó por aquí En esta casa de aquí Ok, le salto por la ventana, donde estás Aquí lo tenemos Ok, ya que Tengo ganchito, pues voy a subirme En este techo de aquí Ah mira, por ahí hay uno Aquí hay uno Ni cuenta, ni cuenta Me di cuenta Lo mandan para la vi Desgraciado A ver, que hay por aquí Aquí, una mochila Ok, ok Mochila al menos Nivel 2, ok Vamos por aquí Vamos por aquí Ay, escuché gente Alguien entró en la casa wey ¿Dónde estás? Ah sí, te quería agarrar Puerco Cerdo Depravado Aquí está Aquí está, mira Lo mandamos para la vi ¿Qué haces escondido aquí wey? ¿Qué te importa? Aquí hay más ganchito Balas de ganchito Mira Vi uno aquí Ok Se escondió en la casa Ok Vamos a subir por aquí Sigue escondido ahí Le vamos a lanzar una granada Una pokebola A ver Atrapamos este Pokémon Sí Atrapada Ok Aquí tengo a otro Mira Qué molestosa Le mandamos para la vi Ok Por aquí Escuché otro más Por aquí Por aquí Escuché otro más Ojo Aquí lo tenemos Le mandamos para la vi A hacer Puras chacalitas mate Pues sí wey No mames Hay un tipo que anda haciendo bulla Con sus autos Tocando el claxon Y eso a mí me molesta La verdad Odio a la gente que para En el tráfico Tocando el claxon Me dejan sordo wey Así que Este tipo debe ser uno de ellos Mira Y sigue tocando wey Sigue tocando el claxon El claxon solamente se toca En emergencias Ok Aquí le quitamos 38 El capa Ok 21 21 Le reventamos esa pared Ok Le destruyemos Lo molestamos El carro Ya se destruyó Absolutamente Ok Acámate perro Ok No se muestra Crack Ok Vamos por aquí Vamos a acercarlo Poco a poco Ok Tengo otro más por detrás Me parece Me parece que hay otro por detrás Wey Aquí lo tengo Mira Ah Estás texiliando Ah Te crees hábil Te crees hábil Wey Ok Se puso Se puso su pared Ok Atento Alguien viene Alguien viene por detrás Wey Alguien viene por detrás Wey Ok Aquí lo tenemos Es una chacadita Ok Ay no Vamos Palobie Ok Ese tipo Ese tipo va a venir De allá Mira ahí viene Ok Ay no Asómate perro Asómate perro Ven así Muerde el cebo Bebé Muerde el cebo Bebé Ok Le lanzamos una granada Ay viene con ganchito Agresivo este wey Ok Pare de un Ay no Vamos a matar 28 de vida No Yo también lo dejé tocado Tengo que tirarle capa Y lo mandamos Pal lobby Bien dicho Arturo Mira hay más gente Por aquí Agarrándose a plomazos Wey Ok Nos subimos en este techo De aquí Aquí lo tengo Aquí tengo uno Ok Lo mandamos al lobby Aquí tengo otro Y también lo mandamos Al lobby todo rojo Hay más gente Al frente wey Hay más gente Ok Reluqueamos rapidísimo Reventamos esta pared blue Ok Mira por ahí Hay más gente Hay pared blue Activamos portal wey Porque le vamos a ir con portal Ok Nos teletransportamos Mira ahí arriba Está ese tipo Ah se lanzó otro más wey Ay no De dónde wey Me estáis jodiendo la vida Está aquí este tipo Mira se encerró amigo Ok Le lanzamos granada Mira ahí está Ahí está ese tipo Ojalá que no tenga Trogón no más Ahí lo vamos Arrocha intensivo Y quitamos 34 34 ¡Ay no! ¡Bate! ¡No! 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 ¡No mames! Eres un manco Como Jair 17 Ok Ya que echamos a cargar La partidita anterior Espero que esta vez Pues me vaya mejor Con el color azul Y por fin Podemos obtener Ese puya Ojalá Ojalá El color azul Espero que tenga Buena suerte Las vibras de la buena suerte Para disfrutar El crack wey Sí Como si estas cosas pasaran Ok Estamos cayendo aquí En refinería Ok Escuché pasos Escucho muchos pasos Wey Muchos pasos Ok Con permiso Ah aquí Aquí lo tengo a este tipo Y me damos Palobito ¡Ay no! ¡Ay no! Lo bueno que tengo otro Chacalita Y nos vemos Palobito ¡Ay no! Estoy a un tiro Wey Ok Me curo Ahí viene este tipo ¡Ah no! Tenía la nueva arma Wey ¡No mames! Wey Mira tengo un ratoncito Por aquí ¿De dónde saliste? Wey ¿De qué madruchera? ¡Ay te chapo! ¡De ti mando! ¡Ay no! ¡La mira! ¡Casi me falla! ¡Ay no! ¡Dónde Víctor! ¡Ay no! El sitio El verdadero terror ¡Una mina! ¡Yo por ahí no paso! Tengo más pasos Pasos Por todos lados Aquí tengo uno ¡Ah no! ¡A la bestia wey! ¡Uy no me damos palobito! ¡No capilla! Compramos una lista de eliminación Tenemos que casar a Ronald Wix ¡Ay escuché pasos! ¡Hay más gente por aquí! ¡Mira! ¡Cuántas cajitas de muertos hay por aquí! Revolución Ok Mira Por aquí tengo más gente Mira ¡Ay! Mira por aquí hay dos Están campeando Mira Arriba Ok Dejamos ese Le bajamos algo de vida Ganchito Le subimos Mira Aquí está la chocalita que maté Lo mandamos ¡Ay no! ¡Se cayó wey! ¡Ochoquín me hice! En un abrir y cerrar de ojos Escucho más pasos Pero no sé dónde está Si arriba o abajo ¡Mira! Aquí está 171 Creo que saltó Es mentira Es mentira El objetivo No sé dónde está Si está abajo O arriba O en la tienda Pero ya fui en la tienda No está ¡Mira! ¡Está aquí! ¿Usted? ¡Mira que este! ¡Me mandamos para los... ¡No! ¡No es este! ¡No es este! ¡Mira wey! ¡Ay ya ya! Está aquí abajo Mi objetivo Ahora sí Está aquí Pero ¿Dónde? ¿Abajo? ¡Mira! ¡Está subiendo wey! ¡Se cayó! ¡Ay no! ¡No! ¡No le cayó ese francazo! ¡Ok! ¡Y lo mandamos! ¡Ay no! ¡Y lo mandamos para la vi! ¡Pinche poquito pendejo! ¡Ok! ¡Le lo queamos rápido! ¡Mira! ¡Alguien está abriendo el hidro! ¡Yo voy a mi destino ¡Y voy a ganar! ¡Ok! ¡No puedo permitirlo! ¡Le vamos a un rocheo intensivo! ¡Mira aquí está! 120 ¡Le vamos al rocheo intensivo agresivo! ¡74! ¡Ok! ¡La atiné! ¿Dónde estás bebé? ¡Aquí está! ¡Ok! 74 ¡Nada wey! ¡Nada wey! ¿Dónde estás wey? ¡Aquí! ¡Ay no! ¡Se quedó parado! ¡Se me acabó la bala wey! ¡No! ¡A la bestia! ¡Tiene M1014! ¡Sí! ¡Es M1014! ¡Ay! ¡Le mandamos al lobby! ¡Apa! ¡Que respete a rango wey! ¡Vamos a abrir este iDrop! ¡A terminar de abrirlo! ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Mira! ¡Una moto! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Es el puto amo o no! ¡Mira! ¡Por aquí veo más gente! ¡107! ¡Ah! ¡Activó el crono wey! ¡Qué! ¡Pensé que nadie usaba ya el crono! ¡El C7! ¡7! ¡Ok! ¡74! ¡Se encontraron dos! ¡Bajé a uno! ¡Y 228! ¡Es que somos ratas wey! ¡Eso es verdad! Solamente quedan tres Mi objetivo está allá ¡Mira! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Aquí hay uno! ¡Sale un ratón de su madriguera! ¡Así es! ¡Muérdense bebé! ¡Qué tirazo wey! Mi objetivo ¿Dónde puede estar wey? ¡Mira! ¿Este será este? ¡56! ¡74! ¡Ok! ¡Ok! ¡Le reventamos la pared! ¡74! ¡Ok! ¡Ok! ¡199! ¡Le mandamos para que lo viera mi objetivo! ¡Ya cumplimos la misión! Mi momento ha llegado ¡1 versus 1! ¡Solamente queda 1! ¡Y por fin me llevo el Buya! ¡He esperado este momento durante millones de años! ¡Ok! ¡Aquí lo tengo! ¡Ok! ¡Le mandamos ciento tantos! ¡Está un tirito! ¡72! ¡Ay! ¡No puede ser ser resto wey! ¡Aquí lo tengo! ¡No! ¿A dónde te fuiste wey? ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Ay no! ¡Se puso Paragru! ¡Ok! ¡Granada! ¡Pokebola! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Se cerró este wey! ¡Ok! ¡Le vamos a tirar otro Pokémon! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No solté! ¡No solté esa pokebola wey! ¡Ok! ¡Y lo mandamos paladín! ¡Cuando el mito no te cazas nadie puede salvarte! ¡Reto cumplido! ¡Saludito bro!